Mateo 21. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Bethphagé, junto al monte de los olivos, entonces envió Jesús a dos discípulos, diciéndoles, Y del pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asnatada y un pollino con ella, desatadlos y traedmelos. Y si alguien os dice algo, diréis, El Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decide la hija de Sion, He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron, pues, los discípulos se hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, Osana igual al hijo de David. Igual bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Decían, y la gente decía, Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y les dijo, Está escrito, Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos, y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Osana al hijo de David. Se indignaron, y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún mamante preparaste alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betanía, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Viviendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, Que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían, ¿Cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús le respondió, Yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no sólo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, Quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis llegado al templo. Mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió, También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestéis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si décimos, del cielo, nos dirá, Entonces ¿por qué no le creísteis? Y si décimos, de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, pues, a Jesús. No sabemos y él le replicó a sí mismo. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña y él respondió, No quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió, Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díseles Jesús, En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él. Escuchá otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió a otros siervos el mayor número que los primeros. Pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo. A mi hijo le respetarán pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí. Este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dísenle. A esos miserables les dará una muerte miserable. Arrendará la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice. No habéis leído nunca en las Escrituras. La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta.